Ante los actos de vandalismo interpretados contra algunos templos de la ciudad de Poprián en este día en nombre de todos los fieles de la parroquia La Mirabilosa quiero expresar nuestra indignación y nuestro rechazo profundo a estos actos que les dice todo lo que es el aprecio y el respeto que la iglesia tiene por la dignidad de la mujer sabemos que son algunas que no representan realmente la grandeza de la mujer de todos modos sepan que siempre tendremos actitud de perdón frente a esta ofensa que han hecho con el vandalismo a nuestro templo oramos por todas ellas y los invitamos a construir la comunión y la fraternidad ¡Gracias! ¡Gracias!